Hoy nos hemos pegado el madrugón de las 5 de la mañana para estar aquí abriendo el pueblo, que todavía no habían puesto ni las calles. Nos hemos venido aquí a Porrillos, que nos lo estamos pasando muy bien, porque hoy es fiesta grande, además nos quedan dos días de rodaje y estamos ya dándolo todo. Mira, por aquí te cuento a Paula. Hola, aquí estamos, un poquito de frío nada más. Corriendo desde las 7 de la mañana por todo colmenar de oreja, pero bien, bien, entrando en calor, no pasa nada. Y aquí tenemos a los superprotagonistas de la boda. Venga, pero ¿cómo te sientes? Muy contenta, gracias. Feliz, nervioso, porque todavía nos queda un poquito el tiro del pantano, no está todavía muy pillado, con lo cual hablamos muy agudo. Es una boda de pueblo, entonces hemos intentado hacer ahí un equilibrio, que sea todo un poquito más pueblerino, manteniendo nuestros tonos. Jugamos mucho con complementos, con sombreros que son auténticos de la época, con guantes, bolsos. El vestuario está muy cuidado, no se deja nada al azar, entonces estamos al milímetro. La verdad es que ha sido un trato muy agradable, y todo como muy cuidado y muy bien. Y yo estoy encantada con lo que me han puesto y con la pinta que me han puesto, está genial. Lo he dicho en todos los sitios, Pedro no se lía con nadie, pues va a mirar y bien. Pues un momento esperadísimo, como Rita y como Cecilia, sí, 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 estamos los cuatro muy contentos. Adrián, Pedro, Cecilia y Rita. A por ello. Yo creo que el último capítulo os va a encantar. Gracias, me puse por la palabra. Un beso enorme, seguir viéndola.